Porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás Antes que la sombra de nuestro pasar Intente cambiar el destino y separarnos Créeme que estaré a tu lado antes Que creas que perdimos la guerra Levanta la cara y confía en mí Te tengo aquí y no voy a soltar Porque te prometí que se amenazaba la soledad Iba a abrazarte a mí Porque no iba a dejar Yo seguiré siempre a tu lado sin descanso Respirando la esperanza No se ahogan nuestros labios Porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás Que iba a morir por ti Lo prometí que no iba a dejar Por primera vez en mi vida, señor Te pido por esa muchacha Protéguela Y protegí a mi hijo contra un crimen contra su padre Un crimen que lo va a perseguir toda la vida Ploro, señor Porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás ¿Qué tal, Gregorio? No me dejes en esta cárcel por un crimen que yo no prometí Una producción fuera de serie del maestro de las telenovelas Valentín Pimstein La madre de todas las madrastras Vivir un poco Únicamente los sábados Solo por Telenovelas Porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás No, 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 no Porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás Solo por Telenovelas Porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás No, 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 no No, 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 no Al principio era solo un juego Hoy te vuelves mi necesidad Hoy le tomas a laグ exploited Ay, es hermoso Oye, ¿me ayudas a acomodarlo? No, 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 no Mi amor No, 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 no No, 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 no ¿Qué va a doer? No, es de mala suerte. Es de súper mala suerte, qué bueno que duró. Toma, muérete, mejor. Ay, qué hermoso. ¡Otro! ¡Otro! Santiago estaría feliz este día, monica. Sí, bien. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué marchita si no estás aquí! ¡Adiós! 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 No soy tan fuerte Vuelve No soy tan fuerte ¡Adiós! 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 y 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